Parece ser que Aislinn Derbez está empezando este 2021 de la mejor manera. Y aunque tal cual, tal cual no nos ha demostrado ni ha confirmado su relación junto al galán Jess The Rocks. En unas publicaciones de Instagram podemos ver que su amor va viento en popa. Mientras que Aislinn está en una hermosísima isla, Mauricio Ockman se quedó en casa cuidando a la bebé. ¡Qué casualidad! Hace un par de horas Aislinn Derbez publicó unas imágenes informando que estaba en Hawái. Mientras que por alguna extraña razón, Jess The Rocks también se encuentra en esta isla. De todos los lugares que existen en la Tierra, precisamente esta pareja no pareja oficial. ¿Se tenía que encontrar en Hawái? No lo creo. A través de su cuenta oficial, Aislinn publicó una fotografía que está viendo a muchísimos delfines. Mientras que Jess The Rocks, por su parte, publicó una foto diferente, pero también viendo muchos delfines. Si las comparamos es exactamente el mismo lugar. Obviamente no vamos a identificar a cada uno de los delfines, pero es bastante obvio que están juntos. Los internautas dejaron ver que están súper contentos de que Aislinn se esté dando una oportunidad en el amor, asegurando que ella y Jess The Rocks hacen una muy bonita pareja. Si de plano Aislinn quería que los rumores acerca de su noviazgo con Jess crecieran muchísimo más. Hace unos días también publicó una foto, mientras le toma la mano a un misterioso hombre en Navidad. Y aunque en la misma publicación compartió diversas fotos de la familia, sus seguidores no dudaron en afirmar que se trataba de The Rocks. Por ahora ni Aislinn ni este fotógrafo han confirmado ni dicho nada al respecto. Pero por favor basta ir un segundo a su cuenta de Instagram y notar que Jess realmente está enamorado de Aislinn. Él sí de plano no le tiene miedo a nada. Él ha publicado diversas fotos de la cara de Aislinn, dedicándole palabras sumamente bellas. Mucho se ha dicho que ella es simplemente su musa, pero ¿acaso esa inspiración ya pasó al amor? A través de una pequeña entrevista con el programa Suelta la Sopa, Mauricio Ackman dejó muy en claro su postura acerca de que Aislinn tenga un nuevo galán. Asegurando que para empezar, Aislinn no necesita la aprobación de su exesposo. Y que ella está en todo su derecho de rehacer su vida, en el momento en el que ella decida y con quien decida. Aislinn der Vez tuvo la oportunidad de ir a Hawái, mientras que su hija Kailani se quedó en Estados Unidos al cuidado de su padre Mauricio Ackman. Estos días han sido bastante difíciles para el actor, ya que hace poco nos reveló que lamentablemente perdió a su primer padre adoptivo. Esto por supuesto que también generó mucha polémica, ya que aunque sea tu exesposo, varios seguidores de la pareja mencionaron que Aislinn se debió de quedar a apoyar a Mauricio. Pero bueno, ya no hay vuelta atrás. Aislinn se encuentra en esta isla y Mauricio se encuentra de niñera de su hija. A través de su cuenta de Instagram, Mauricio Ackman nos ha publicado varias fotografías de la pequeña Kailani, donde de igual manera, a través de varias historias, pudimos ver cómo fueron a la playa. Pero algo que pudimos notar es que Mauricio sí tenía un semblante triste, lo cual es sumamente comprensible debido a la pérdida de su padre adoptivo. En este tiempo, Mauricio Ackman ha recibido muchísimo apoyo por parte de sus seguidores, al igual que por la propia Aislinn, ya que en la publicación que hizo del señor Guillermo, Aislinn también le escribió un mensaje, el cual dice «Buen viaje, abuelo Memo. Sigue cerquita como siempre». Aunque la relación entre Aislinn y Jess no se ha oficializado tal cual, la hija de Eugenio Derbez es bastante obvia. Para darte cuenta de esto, lo único que tienes que hacer es ir a la cuenta de Instagram de Jess. Y en cada fotografía encontrarás un like y al menos un comentario por parte de Aislinn. Ella también lo llena muchísimo de flores. Y de repente varios emojis de corazoncitos, ojitos de corazón. Y muchos más que demuestran que en realidad ellos sí son una pareja. Mientras tanto, otra de las cosas que también generó mucha polémica fue que Aislinn viajara a Hawái en pleno aislamiento. Lo primero que te dicen es «No salgas de tu casa». ¿Y qué es lo primero que hace Aislinn? Se va de viaje a Hawái. Pero ahora es el momento en el que a mí me gustaría saber mucho más tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que en realidad Aislinn y Jess sí tengan una relación? ¿Crees que pronto la den a conocer al público? ¿O definitivamente mejor lo mantendrán en secreto? ¿Crees que estuvo bien que Aislinn dejara a Kailani con su papá Mauricio Ackman mientras ella estaba de viaje? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.